Ustedes saben que se aplicaron restricciones a Rusia, unos 10 paquetes que en realidad no dieron todo el efecto que los occidentales esperaban, aunque se estaba dando a conocer los números. También todo depende de quién los dé. Pero se estaba hablando que en el mes de febrero hubo una caída de ingresos a Rusia por el tema de venta de petróleo, el equivalente a un 42%. Esto según dio a conocer la Agencia Internacional de Energía. Dicen que el país, Rusia, ganó 11.600 millones de dólares con sus exportaciones, estamos hablando del petróleo, esto el mes pasado, después que la Unión Europea impusiera una prohibición a los productos petroleros rusos, junto con un tope de precios acordado con el grupo de los 7 de Australia, que en realidad siguen comprando tercerizados. Ponen las sanciones, pero los compran tercerizados. Y esto fue inferior, según los números que dice la Agencia Internacional de Energía, a los 14.300 millones de dólares en enero, lo cual representa una caída, lo que les decía, del 42% en comparación con los 20.000 millones en febrero del año pasado. Sin embargo, Rusia sigue enviando aproximadamente la misma cantidad de petróleo a los mercados mundiales. Eso también según la Agencia Internacional de Energía. Y además, Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, dijo que además ellos van a seguir vendiendo el petróleo, que se mantienen muy firmes y que la economía rusa sigue estable. Y además una indirecta a Occidente. Que sus bancos siguen fuertes, al contrario de lo que pasa con los norteamericanos y europeos. Que sus bancos siguen fuertes, al contrario de lo que pasa con los norteamericanos y europeos.